Segunda, de la Ley Orgánica del Pueblo Administrativo, torna la facultad a las comisiones con la emisión del dictamen concreto de decreto en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dice el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decretos o acuerdos en los términos siguientes. Segundo, decreto. Toda resolución sobre un asunto de negocio y otras situaciones jurídicas concretas a que se refiere en un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, por cuanto a la competencia que de manera genérica les asiste a las comisiones ordinarias, se encuentran previstas a las presiones primera, cuarta y séptima del artículo treinta y ocho del reglamento interior del Congreso del Estado de la Escala y a la letra dice. Artículo treinta y ocho. A las comisiones ordinarias y médicamente les asistirá a las resoluciones siguientes. Primero, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les han terminado. Cuarto, realizar los actos sobre impotentativos respecto de las leyes de los concordos relacionados con su materia, séptima. Cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les han terminado. Asimismo, la competencia específica de las comisiones dictaminadoras se fundamentará en los artículos cuarta y cuatro, secta y cincuenta y siete tracciones tercero y cuarta del reglamento en cita, que a la letra dice, artículo cuarenta y cuatro. La Comisión de Derechos Humanos o con vulnerables derechos de niña, niña y de adolescentes, conocerá los resultados relacionados con, séptima, con poder proyectos de niñas y demás programas y demás mecanismos que contribuyen a localizar en respecto a la guardia de los derechos humanos en nuestro estado.